Así es chicas, estamos con un abonado de hace años, años, años ya aquí en la puerta del Teatro de Verano para que nos cuente toda esta experiencia de ser periodista carnavalero y además ser un fanático personal. Nacho, ¿cómo estás? Hola Leti, un gusto, muchas gracias. Estamos acá en tu lugar, en tu casa básicamente. En tu casa donde vengo hace 19 años, que me encanta, es un lugar mágico con una parafernalia exclusiva y donde se vive el carnaval y concursos, se vive acá. ¿Vos cómo lo vivís el carnaval? No, lo vivo tranquilo, me encanta, o sea, vengo a mirar todo, me gustan todos, aplaudo todas las categorías, lo vivo re tranquilo, no tengo fanatismo por ningún conjunto. No, decís que no, ¿no? O sea, tengo una murga que me gusta más que otras, que es cayó la cabra, lo blanqueo. Ah, bien. Soy hincha, se supone, pero bueno, trato de ser imparcial y vengo a aplaudir a todos y me gustan todos. Exacto. O sea, sos abonado, ¿desde qué edad? ¿Qué edad tenías? 11 años tenía, vengo de muy chico. ¿Te traía alguien? Con mi abuelo, mi abuela, más que nada con ellos, después con mi padre también, pero sí, con mis abuelos venía de chico, con mis tres abuelos en realidad, venía de chico y siempre los recuerdo. O sea, los tengo, algunos los tengo, pero venía con ellos. ¿Y ya es como una gran familia, los abonados? ¿Ya te los conocés a quiénes son, a quiénes se sientan al lado? ¿Cómo es? Hay unos cuantos que tienen muchos años, muchísimos más años que yo. Por ejemplo, está Tito Bernardo, que es un periodista muy conocido de fútbol, que es un gran abonado, siempre conversamos. Alberto Cis. Pero hay un montón que han cambiado también, ¿viste? Hay nuevos. Pero sí, los abonados se conocen todos. Se habla mucho sobre los abonados, sobre, viste, que alguno no te mira tal conjunto o tal cosa, pero son rumores. Más que nada, lo que hacemos es, termina cada conjunto y pasa alguno y te conversa. Che, mejoró esta murga o esta le falta. Toda esa gracia que tiene el abonado, que es particular. Bueno, tenés un Twitter, una cuenta, donde vos expresás tus opiniones sobre el carnaval. ¿Arrancaste por qué? No, arranqué porque me gusta la comunicación, el periodismo, yo estudié eso. Y nada, más que nada para divertirme, no por nada profesional, sino por divertirme, opinar de carnaval, que alguien me lea. Y estaba, tuve la suerte de que le gustó a la gente, no sé por qué. A alguno no le gusta, ¿no? Pero eso es normal. Es normal y es la gracia, está bueno cuando te mandan mensaje también. Che, no sabes nada de carnaval, sé cuánto. ¿En serio hay así mensajes bastante? Sí, mensajes así también, pero la gente es re bien, viste. La mayoría son re bien y mucha gente de Argentina que me escribe, que les encanta, que quieren saber más cosas del carnaval y todo eso. Pero sí, la gente es re buena onda, en general es re buena onda. ¿Alguna anécdota que me puedas contar de alguno de tus tuits que hayas lanzado algo y haya causado algún...? Bueno, hubo un tuit que fue bastante polémico, que trajo una polémica, que fue este año de la murga La Cayetana, que supe la información de que iban a traer a Gustavo Cordera para actuar en tablados. Y eso lo tiré y generó en la gente rispideces, viste, claro, porque todas las cuestiones que pasaron con Cordera. Pero en general no, en general fue bastante tranquilo. Lo que me gusta hablar es ponerle carnaval con una perspectiva un poco de género, de visibilizar el rol de la mujer, sobre todo en murgas y parodistas, que hay muy pocas mujeres. Bueno, vos tenés la evolución de todo lo que ha sido básicamente el carnaval desde hace años. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, ese tema está un poco mejor, sobre todo por las murgas jóvenes, ¿no? Que son murgas que traen mujeres en su mayoría. Hoy es muy raro que una murga debute y no tenga mujeres, por ejemplo. De las 20 murgas que hay, 9 tienen mujeres, que es un número alto. Son solo 14 creo que salen, pero en sí es una evolución, creo que falta cambiar algunas cabezas, ¿no? Por ejemplo, la generación de mi padre que te dice, no, la voz de la mujer en la murga no me gusta. Y viste, da, es complicado. Es una cuestión de costumbre también. Es una cuestión de costumbre y de machismo también. O sea, la murga es muy machista, todos lo somos un poco, pero también hay que sacarse eso también, ¿no? Un poco. Hay una costumbre instalada, pero ya se está yendo. Se está yendo y en el parodismo lo mismo. El parodismo es una categoría que me encanta. Y también hace unos años no había una mujer en parodismo. No había. Me acuerdo cuando Pinocho sacó a tres mujeres. No fue el primero que trajo mujeres, pero trajo a tres mujeres un año. Lo mataron. Que Pinocho, no vas a ganar, no vas a ganar. Luego empezó a ganar. Ganó con mujeres, ganó con Carolina Fabián, la primera mujer que ganan parodistas. Y hoy tienen, casi todos los conjuntos tienen mujeres. Y le dan roles importantes. Eso está bueno también. Hablando, bueno, de roles importantes, ¿hay alguna murga que te siga? ¿Algún murguista o alguna revista o algún parodista que quedas bueno destacado y que tenga contacto con vos? Sí, que me siga, la verdad no puedo creer. Me siguen grosos en serio, claro. El Rusito González, un compañero del canal, que la verdad este año está bajo. ¿Cómo lo ves al Rusito? Ya contá. No, lo veo fabuloso. No se puede creer, la verdad. Los dos personajes que hace son geniales. Luis Lacalle Pou, que la verdad que estuvo genial. Los gestos los hace igual. Casi viene el presidente, el presidente electo, capaz que viene para la liguilla, vamos a ver. Y el otro personaje que hace, que es el Farol, que es un personaje ficticio en la parodia de la música tropical. Es una dulzura, es espectacular, la verdad. Es un tipo que, no sé, tiene 28 años, creo, y no se puede creer cómo maneja la escena, es un veterano de carnaval. Es una bestia, la verdad. Bueno, Rusito, corazón con vos, entonces. ¿Y quién más? ¿Alguien más que te siga o que te comente o algo? El Rusito, como te decía, Florencia Infante, que está en Ciranos, que es una crack. Mayra de Cayó la Cabra, que es mi murga. Pero en sí yo no soy mucho lulo de hablar con ellos, de preguntarles cosas. Pero están ahí, saben lo que vos opinás. Respeto su lugar y ellos, está, me respetan a mí porque en Melén, no sé por qué. No sé por qué, yo si fuera carnavalero no seguiría un Twitter de un loco que no sabes quién es. ¿Por qué? Porque es cualquiera que opina, ¿entendés? Y vos te matás ensayando y todo, y viene un loco que nada que ver y te opina del espectáculo. Yo no le daría mucha importancia, pero está en general todos comentarios re buena onda, porque en realidad tiro buena onda siempre. Es lo que vos me comentabas, a vos te gusta comentar, pero de una forma linda, ¿no? Como constructiva, no es que opinás y tirás mala vibra. Claro, aparte yo lo dije en el Twitter, yo no tengo conocimientos de baile, de canto, de actuación, de nada. O sea, nunca estudié nada, no estoy formado, no soy actor, nunca me subí a un escenario. Entonces, más que nada, lo hago desde lo carnavalero, lo de que veo de muy chico carnaval, y tenés el ojo entrenado de carnaval. ¿Vos sabés si una murga cantó bien o cantó mal? No sabés técnicamente, pero sí sabés y lo podés decir. Entonces, está, trato de hacerlo con respeto, porque yo tampoco me subí nunca a un escenario y no puedo matar a nadie. Puedo decir, che, no funcionó acá en el teatro, que fue lo que pasó con un conjunto de humoristas que yo puse que no había funcionado, un conjunto muy importante, y alguien se enojó y me escribió, ¿cómo se va a decir eso? Y le digo, bueno, estuve en el teatro, lo vi, percibí que la gente no se reía y lo puse. Es una pena, porque es un conjunto muy importante y espero que venga la segunda rueda y pueda levantar. Bueno, Nacho, lindo entonces charlar con vos, que nos cuentes. Y yo no te sigo, así que te voy a empezar a seguir para ver cuáles son tus opiniones sobre el carnaval. He venido poco, así que te voy a leer y voy a ver cómo venís opinando y para venir, te voy a venir un poco más. Tenés que venir un poco más porque hay muy buenos espectáculos en todas las categorías. Está perfecto, este carnaval está precioso. Así que bueno, si está precioso y Nacho me lo dice, yo voy a empezar a venir más porque este año no he tenido tiempo, pero voy a venir. Así que bueno, chicas, me despido acá con Nacho desde el fondo del Teatro Verano, que tengo que venir.